La verdad es que no hay una verdad, leyendo una pared de la ciudad habrá sido una virtud o casualidad, hice tu inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad, que barbaridad lo barato sale caro, lo normal es lo raro, estaré sonado me he visto despacio si estoy apurado, amo ser odiado y tener la fachada de un repetidor y la nota de un aprobado siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar como para olvidar que el doctor te previo tomar y gracias a Dios soy ateo, no consigo empleo por mi cara creo en lo digno de ser feo, pero si espero, desespero, si quiero ver el partido entero ya saben cuando mi huelan, esta vida me va a matar mi corazón vacío, no soporta una ausencia más y será quien dijo una vez, el hombre de la paz asesinado acá es lo malo de ser bueno en este mundo cruel y su respuesta si encuentro preguntas me contesta porque cuesta